El tipo más peligroso, y yo lo digo por experiencia propia, yo sí sé, yo estuve ahí, yo estuve ahí porque yo quise mi culpa, yo la asumo, pero el tipo más peligroso, más malo, más mentiroso que existe en esta oposición cubana y al que menos le importa la libertad de Cuba es el cingado de Manuel Milanes. Y a mí me lo demostró varias veces. El único tipo que ha ido mendigándole a todo el mundo, sea de izquierda, sea cambio fraude, sea quien sea, por dinero, ha sido Manuel Milanes, delante de este que está aquí, delante mío. Como tú eres demasiado elegante y tú sí vales para esto, porque tú sabes lidiar con estas cosas sin caer en la mierda, yo solo lo reconozco, yo me meto el fango, saboreo el fango, me baño con fango y se me queda el fango pegado. Ese es mi error. Lo sabe la dictadura y lo sabe la gente que trabaja para la dictadura. He tratado de pensar mis palabras para no caer y sobre todo para no entrar en lo que la dictadura quiere, porque detrás de todo esto se quiere algo. Pero para la gente que escuche esto hoy, ahora y sobre todo para la gente que lo escuche en Cuba, a la gente que lo escuche en Cuba siempre es mi única preocupación realmente, es lo único que nos ha importado siempre. Te voy a describir a un manipulador, a un hijoputa, desde mi opinión, desde mi opinión y no tiene nada que ver con la señora madre de nadie. De donde yo vengo se habla así. Y cuando digo un hijoputa me refiero a una persona que desde luego es mala, hace las cosas mala conciencia, le interesa el mal y joder por encima de todo, es un arrogante de mierda, es una persona que no acepta bajo ningún concepto que se le pueda llevar la contraria y sobre todo que se le pueda dejar en ridículo, que pueda quedar expuesto por lo torpe, políticamente hablando, lo infantil y lo idiota que es. Para que te encojones, para que me registren mi vida, para que me saquen mierda, porque a eso se ha dedicado, para el que no lo sepa, Manuel Milanés y la gente, que entre comillas sirve de grupito de acción, de guerrilla cibernética de Manuel Milanés durante los dos últimos años. Pero a lo que estamos ahora mismo, ahí hay un mensaje publicado, que lleva días publicados en las redes sociales, para que la gente entienda. Porque claro, lo que el manipulador hace es hablarle a la gente que no sabe el contexto de las cosas, porque además hay un interés por detrás. El interés de aquí no es si los 5.000 pesos o los 3.000, porque se sabe la verdad, porque el que está hablando, es decir, esa persona que está hablando, sabe la verdad. Pero como hay un interés, ¿y cuál es el interés? Los tontos que le creen, las buenas personas que se dejan engañar también, no todos son tontos, también hay buenas personas en todos los lados, ese ha sido un mayor error que algunos no hemos visto en este tiempo, que hay buenas personas en todos los lados, buenos cubanos en todos los lados. Desgraciadamente, en el lado donde él tiene un caladeo, un pescadero, también hay buenas personas. La intención es algo que se sabía. Yo soy muy técnico, muy explícito. Cuando sucedió el hecho en cuestión, y no me importa lo demás, no estoy entrando en nada más, pero cuando sucedió el hecho en cuestión, ahí está la llamada, ahí están los mensajes publicados ya hace semanas, para que se den cuenta de lo que es un manipulador y un mentiroso. Hay un mensaje de él hacia ti, si lo puedes poner, que te dice, Yamila, Yamila, ¿esto ahora qué es? ¿Dónde se dice lo que está pasando? Que la persona X le quiere enviar el dinero X. Da igual si son 3.290, si son 4.000, si son 5.000, porque eso al final de cuentas es la forma de hablar, el que conoce sabe. Pero se entiende que es mandar el dinero que queda de fondo, que la gente ha donado, entre otras cosas, por la fuerza de este canal, y la fuerza de tu palabra, y de aquellos que también pusimos la cara, pidiéndole a la gente que donase, porque sigo pensando, no sé tú, pero yo sigo pensando, que esto era una causa justa, que se hacía del modo correcto, que era transparente, y que además servía de herramienta para varias cosas, que la gente ni se imagina. Pero ninguna de ellas significaba, y ojito, y si ha habido un malentendido, malentendido queda y arreglado está. Porque las cosas que trascienden a la libertad de Cuba, a la verdadera libertad de Cuba, a los que de verdad se le están jugando dentro de Cuba, hay que tener cuidado, incluso nosotros, yo mismo, cuando me empingo, cuando me empingo contigo y Yamila, con Ana, o con quien sea, hay que tener cuidado de que ese empingo no nos lleve a cagarnos sobre cosas que están muy por encima de nosotros, si de verdad creemos en esas cosas. Exacto. Pero si hay algún malentendido, malentendido se quedó y se arregló. Pero lo que pasaba ahí era esto, entiéndelo bien, esta persona decide, por su criterio, por lo que sea, que le voy a mandar este dinero a él, le informa a él, él le escribe a Yamila, él le escribe a Yamila, estamos hablando hace dos años atrás, para que tú te des cuenta cómo la cosa, cuando esto lo hace otro, ah, es que mira cómo habla cuando se enfadan, es que mira cómo traicionan, pero él lo sabía hace dos años atrás. Y automáticamente tiene una respuesta tuya que le dice, eso no va, ¿es cierto o no es cierto? Se acabó el brete. Él está informado, él ha hablado contigo directamente, y se acabó el brete. En ningún momento, ni en la llamada, ni en ningún lado, se dice que a él se le entregó el dinero, que una persona quiso mandarle el dinero. Y Manuel Milanes no es estúpido, no es tan listo como él se cree, pero no es estúpido, él no es inteligente, él es listo, o listillo. Hay una gran diferencia. Entonces, si lo sabía perfectamente lo que había pasado, si sabía el contexto de lo que había pasado, y si además después de esto, ojito, después de ese día, ese fondo siguió funcionando para el destino, para el que estaba destinado, y él, él, siguió colaborando, por eso se da golpes en el pecho, de que lo no, en una feria, con la java, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque para el que sepa entender, acuérdate que el de presto mismo se estaba primero, se acaba, viene el problema este del dinero, y se crea la java. Y el tipo descarado este, porque hay que ser descarado, siguió metido y cogiendo el rédito político de eso. Porque entonces sí servía, ahora yo tengo el derecho a cuestionarme, si lo hacía porque le interesaban de verdad los presos políticos, o lo hacía porque de esta forma se podía atacar a otros. Porque sí, aquí siempre se defendió con mucho orgullo que esto era transparente, que esto era con el dinero de los cubanos, que no se le pedía a ninguna institución, ni norteamericana, ni de ningún tipo. Y ese discursito a él sí le interesaba para su propia guerra. Porque ahora te das cuenta que el problema no es que, y no estoy defendiendo a nadie, pero el problema es su propia guerra, no la libertad de Cuba, su propia guerra. Porque lo mismo que él va a decirle a todos nosotros, mañana, pasado, oigo, su gentuza de mierda, es que mira cómo son, ahora traicionan, y tú, y tú, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ah, surgió la oportunidad, porque otras personas, en mi opinión, están actuando mal, no me interesa entrar en este tema, porque otras personas están usando, porque esto es un chantaje, no me digas nada, porque yo tengo una conversación tuya, y si me sigues diciendo, la voy a sacar. Y para que no se estiga produciendo ese chantaje, al menos con este de hecho, lo sacaste, con dos cojones. Ay, espera un momentico. Espera un momentico, que ese es un detalle, no te alargue, no te alargue, solamente el Patista, un momentico. No lo había escuchado. No, yo tampoco. No lo había escuchado. Él dice, tengo una conversación tuya, y la voy a sacar. Ay, Manu, qué pena me ha hecho el coche. Y de tus filas, mi amor, ¿eh? Carlos, mira, te perdono, te perdono, porque me has dado, me has dado un día muy feliz, Carlos, tengo que decírtelo, ¿eh? ¿Eh? Voy para allá. Después voy a decir, es que... Después, ¿no? Con calma, chicos. No digas nada, porque yo tengo una conversación tuya, y si me sigues diciendo, la voy a sacar. Y para que no se siga, defendió con mucho orgullo que esto era transparente, que esto era con el dinero de los cubanos, que no se le pedía a ninguna institución, ni norteamericana, ni de ningún tipo. Y ese discursito, a él sí le interesaba, para su propia guerra. Porque ahora te das cuenta que el problema no es que el problema no es que la ola, piensa así o piensa así. Y no estoy defendiendo a nadie, pero el problema es su propia guerra, ¿me entiendes? No la libertad de Cuba, su propia guerra. Porque lo mismo que él va a decirle a todos nosotros, mañana, pasado, hoy, o su gentuza de mierda, es que mira cómo son, ahora traicionan, ahora tal, y tú, y tú, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ah, surgió la oportunidad, porque otras personas, en mi opinión, están actuando mal, no me interesa entrar en este tema, porque otras personas están usando, porque esto es un chantaje, no me digas nada, porque yo tengo una conversación tuya, y si me sigues diciendo, la voy a sacar. Y para que no se siga produciendo ese chantaje, al menos con ese de hecho, lo sacaste, con dos cojones, lo sacaste. Y lo que dices en privado, es cierto, lo dice el público, incluso hay cosas que desgraciadamente, y esto yo lo he aprendido de ustedes, no se deben decir, aunque estén las pruebas. ¿Por qué? Porque hacen daño a la causa. Pero en una conversación privada, uno dice lo que le da la gana. Pero ahora, como esto cuadra, ¿por qué cuadra? Porque a pesar de toda la mierda que has hecho, no has podido, ni siquiera arañarle un poquito, a lo que significa Taola, no has podido hacer nada políticamente, comprándote un premio Saharo de bolsillo, lo digo yo, yo no estoy, ¿cómo decir?, negando la actuación política, el sacrificio, la lucha de esa persona, pero lo que hizo Manuel Milanes, fue comprarse un premio Saharo de bolsillo. Me pongo en mío, me pongo en mío. Más en la mierda y en el fango, que cualquier otra cosa. Políticamente no han hecho absolutamente nada, nada, ni hablar del Consejo para la Guerra, reciclar tarecos de por ahí, tarecos que por cierto antes eran malos, porque no voy a entrar en determinadas cosas, pero me voy a centrar, me voy a centrar, me voy a centrar. Respira, respira, Carlos, me voy a centrar. Entonces, manipulador, sí, porque estás usando algo que tú sabes, el contexto real, pero para darte bombo con tu gente, para limpiarte un poco la cara de la mierda que tienes atrás, porque acuérdate que todo esto es para tapar que tú, en primer lugar, en mi opinión, eres un ubocancio virao, en primer lugar, en segundo lugar, tú sí tienes un historial de participación económica, presuntamente con la dictadura comunista, porque tú le has hecho creer a tu propia gente, porque la gente es tonta, que para llegar a ser gerente de una empresa como Aconex, tú no estabas vinculado a lo que significa estar dentro de ese sistema, y entonces creaste una pandilla, que va por ahí con un pedigrí, como si fueran los sangre limpia de la cuestión cubana, marcando y estigmatizando a todo el mundo, porque al final todo el mundo viene del mismo lado, de la misma cuba en dictadura a la que nacimos todos, solo que algunos no llegaron a donde tú llegaste, y no llegaste por inteligente, porque por mis huevos 33 que fuese el economista, llegaste porque estabas vinculado, porque eras confiable para ellos, no me interesa lo demás, pero el hecho es que usted estuvo en esas empresas, y cuando una persona que se llama Joangelín Fernández sacó en Twitter, documentos oficiales del registro mercantil de la República Dominicana, todas las empresas que este señor presuntamente creó en el año 2014, sitúense cronológicamente, Apertura Obama, todas eran empresas presuntamente, y según los datos que presentaron allí, no según mis palabras, según los datos que presentaron allí, que son documentos oficiales del registro mercantil de la República Dominicana, todas empresas de un millón de dólares, con un único trabajador y un único administrador, y lo que esta persona con toda su lógica se puso en cuestión fue, coño, este tipo de empresas que se abren así, con un trabajador que con tal, desde luego juegan dentro del esquema, donde presuntamente participan empresas que se dedican al blanqueo de capitales, y tu gentuza, tu pandilla cibernética, se encargó de silenciar a ese muchacho, de atacarlo, de decirle que era delgredor, que eso respondía a los intereses de la dictadura, que no sé que no sé cuánto, porque es verdad, en YouTube hay gente que ve una cosa, hay un público, y en Twitter hay otra, entonces tú vienes a limpiarte con los de YouTube, porque tú por allí no puedes aparecer, ¿sabes por qué tú no puedes aparecer? Porque tú has traicionado a la gente que se partió la cara por ti, una por una, porque yo quiero saber, me pregunto si todavía ya pusieron las pruebas, de que cativo es de la seguridad del Estado, porque cuando te interesó ponerle el cartelito de parte mismo, tú y el otro, entonces será bueno, y tú tienes cojones para decir que tú has hecho más que nadie, o que más que de la mila fuera de Cuba, cuando tú le pediste a cativo, que se quedase dentro y se sacrificase, tú que presuntamente te enriqueciste, robando, que está siendo parte del espolio nacional de la República de Cuba, a la misma par que los mismos cingados, pero no responde a lo que nosotros luchamos, porque fuiste al canal del otro sacarnaco este, el de La Voz Engolada, el que era presentador de Cuba, el de Fran Avela, no sé qué cosa, y te jactaste públicamente de robar en Cuba, bajo la justificación de que tú entendiste que eso tú lo podías hacer porque a tu familia le robaron. ¿A qué familia? Si tu familia era militar y tu tía trabajaba para una empresa de Cuba, ¿a qué familia le robaron? Descarado. Que eres un descarado. El tipo más peligroso. Y yo lo digo por experiencia propia, yo sí sé, yo estuve ahí, yo estuve ahí porque yo quise mi culpa, yo la asumo, pero el tipo más peligroso, más malo, más mentiroso que existe en esta oposición cubana y al que menos le importa la libertad de Cuba es el cingado de Manuel Milané. No me entiendo, solamente quiero subrayar y dice que es el tipo más peligroso, y lo digo mirando la cámara, más peligroso que existe en la oposición cubana. Y me parece mentira estar diciendo esto el día de hoy, pero estoy de acuerdo con él. Yo también. Ponlo de nuevo, me parece mentira estarlo diciendo con Carlos Cue, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Repíteme, repíteme, es que la verdad, mami. Pero es que la verdad es una, ¿entiendes? Porque la verdad es una. La verdad es una. Y vamos a seguir escuchando, que esto continúa. Esto tú lo podías hacer porque a tu familia le robaron. ¿A qué familia? Si tu familia era militar y tu tía, presuntamente, trabajaba para una empresa de Medicuba, ¿a qué familia le robaron? Descarado, que eres un descarado, el tipo más peligroso. Y yo lo digo por experiencia propia, yo sí sé, yo estuve ahí, yo estuve ahí porque yo quise mi culpa, yo la asumo, pero el tipo más peligroso, más malo, más mentiroso que existe en esta oposición cubana y al que menos le importa la libertad de Cuba es al cingado de Manuel Milanes. Gracias. Y a mí me lo demostró varias veces. El único tipo que ha ido mendigándole a todo el mundo, sea de izquierda, sea cambio fraude, sea quien sea, por dinero, ha sido Manuel Milanes. Delante de este que está aquí, delante mío, en España, se bajaron los pantalones los dos para llamar a Elena Larinaga, para lo manda el culo, Elena Larinaga, y cuando terminó yo estaba en blanco. ¿Pero Elena Larinaga? No, ella, yo por la palabra, lo juro por la vida de mis hijos. La frase de este sinvergüenza fue, brother, ellos apuestan a todo, como diciendo, vamos a hablar con ellos, a ver si apuestan por él. ¡Pero a ti! Vamos a explicar eso que le ha contado ahí. Él le ha contado ahí algo muy importante. En este momento. Él dice ahí, tú eres la persona más peligrosa, más mala, más mentirosa de la oposición, al que menos le importa la libertad de Cuba de la oposición es a ti. ¿Verdad? Eso es correcto. Y no me puedes decir que no, porque yo lo viví. Dice él, lo viví porque tú le pides dinero a todo el mundo y tú de la derecha cambió fraude, no te importa. Y pone un ejemplo, él en España, dice, los dos se bajaron los pantalones con Elena Larinaga. ¿Quiénes son los dos? Manuel Milanés y Coco Farinha. El bolsillito. Los dos. ¿Qué? Se bajaron los pantalones y llamaron a Elena Larinaga para ir ahí. Esas fotos son famosas para después de estas dos personas dedicarse a decir que Otaola es seguridad del Estado, que Rosa es seguridad del Estado, que nosotros somos cambios fraude, que somos zurdos comunistas, etcétera, etcétera. O sea, ellos son los que dictan quiénes son buenos patriotas o no. Los que llamaron a Elena Larinaga, que quien no recuerde quién es Elena, hace poco le hice una carta de amor a Canel, diciéndole que hay... Por poco le dicen... Es cambios fraude. Es cambios fraude para mí. Diálogo. Es la persona que ha abogado, Elena Larinaga, por perdonar a los esbirros, a los generales, a los coroneles. Es la persona que ha abogado por borrón y cuenta nueva. Es la persona que defiende toda la ideología de género para Cuba, todo el feminismo este radical. Es la persona que financia toda la oposición rosa que salió de Cuba, dígase Junior, dígase Carolina, dígase toda la gente que lamentablemente algunos buenos y otros no tanto están dentro de ese cambio fraude, que es vamos a pedir libertad para los presos, pero no vamos a darle muy duro a la dictadura. Y vamos a no queremos sanciones, etcétera, etcétera. O sea, Elena Larinaga, lamentablemente, es una persona que ha apoyado durante muchos años a la escuana, pero españolizada completamente porque llegó a España muy pequeña, una persona de mucho dinero y que mueve muchos grants y que ha duplicado varias organizaciones, dígase, además de hablar, es una organización femenina duplicada, dígase, el Consejo para la Guerra es una duplicación del Consejo para la Transición que hizo ella, que a la vez es una duplicación del Consejo del Pueblo de Paepe, de Paepe. Para que ustedes oigan el entramado de quién es esta persona. Y Manuel Miranés, que es de derecha extrema, que es el de la guerra, bueno, ya lo sabía, es hipócrita porque se junta con Coco Fariñas y por lo que dice él, se compra un premio Saharus para poder tener credibilidad, algo que ha dicho también por el tipo pasivo a Alexander Otaola, que él se une al Coco para que lo reciban en alguna parte porque él por sí mismo no puede llegar a ninguna parte. Exacto, correcto. Entonces él va a decir algo muy importante, ellos se reúnen con no solo la izquierda sino con el cambio fraude, que es la señora. El cambio fraude, señores. Y le va a pedir dinero y eso es otra cosa que es muy importante porque Carlos va a decir ahí que él es bien tacaño, bien agarrado y que el dinero que da es el dinero que pide a otras organizaciones y otras personas. Pero podemos estar en desacuerdo en miles de cosas pero lo que estamos en desacuerdo es muy de acuerdo. Es correcto, es correcto. Eso es así, mi amor. O a decir, eso es lo que puedo decir. Y no sé cómo Manuel, no sé cómo Manuel no sé cómo Manuel viste, que le voy arriba porque me cae mal y me junto con los izquierdos porque tienen dinero. No es así. 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 Gracias.